No, 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 me engüece yo con ese carro la basura, es una chatarra. ¿A quién le meto yo ese carro, ah? ¡Ay! Lindo, lindo. Ya tengo el cliente. ¡Aló! Querido alcalde de Villarrica, ¿cómo me le va? ¡Sí! Habla con su colega. ¿Cómo así que no soy colega por lo que no soy alcalde? Pero sigo siendo malo, que es lo mismo. Oiga, alcalde, me enteré que tiene problemas con lo de las basuras. Pare oreja, déjese de asesorar, hombre. Para vidrio, métala en bolsa verde. Para orgánicos, métala en bolsa negra. Y para botar la plata, métala en interbolsa. Es lindo, lindo, ¿no? Oiga, ¿cómo así que tiene problemas con la movilidad? ¡Fácil, haga puentes! Mata a dos pájaros de un solo tiro. Arregla la movilidad y le tiene casita a los desplazados. ¿Cómo la vio? Lindo, lindo, va aprendiendo. Aprenda a ver. ¿Que lo están insultando? No, es que hay gente mala. ¿Que por tanto hay puestos? No, 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 no. Usted no es culpa suya. Mire, yo le digo una cosa, alcalde. Las únicas que no declaran ante la DIAN son las mujeres de la vida fácil. ¿Cómo no tienen que declarar que es lo que les entra? ¡Ja, ja, ja! Lindo, lindo, ¿cómo no? Y no se preocupe, no se preocupe por los otros candidatos. Lo importante es que a usted le extrañe a la gente. Bueno, sí señor, ahí lo dejo. Bueno, muy bien, alcalde. La maldad de chiste. Pero usted la tapa. ¡Ja, ja, ja!